Entonces ese árbol tiene una geopatía y lo que le cuelga es el muérdano Si observas, en esta zona hay mucha geopatía Ahí detrás tienes otro árbol que está tocado Ese grande de ahí, aquel grupo de allí y allí detrás tenemos uno de grande también que está muriéndose Se está tumbando hacia allá pero se está muriéndose ¿Una falla? Puede ser, no lo sé O chimenea Entonces a ver aquí las declaraciones No, había que ir a estignarlo pero no puedo No, sí No, 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 no No, no No